La policía detuvo a dos hombres que se hacían pasar como inspectores de la Municipalidad de Lima para cobrar dinero a choferes de la ruta de los chosicanos. En tanto, en Santanita fueron capturados dos delincuentes que habían robado 33 mil soles a comerciantes. Usurpaban funciones para ganar dinero fácil. Dos sujetos fueron capturados tras hacerse pasar como inspectores de tránsito de la Municipalidad de Lima. Los mismos que portaban siete copias de papeletas falsas y se encontró en su poder dinero por un monto de 390 soles. Los detenidos responden al nombre de Condeso Pari Richard y Quispe Ramos Juan. Vestidos con uniformes y chalecos de inspectores, Richard Condeso Pari y Juan Luis Quispe Ramos simulaban operativos de control de custer de la línea Chosicanos en la cuadra 8 de la avenida Bolognesi en Santanita. Con la finalidad de pedir dinero. Le pedían una serie de documentos y buscaban la sin razón. Uno de ellos tenemos una información primigenia de que habría sido inspector de la Municipalidad. Entonces, conocedor de este tipo de actividades, lo que ha hecho es juntarse con otra persona de sus mismos antecedentes y poder intervenir a estos vehículos y bajo la presunción de una falta, pedirles un dinero para que puedan continuar su camino. Efectivos de la misma comisaría de Santanita lograron capturar a dos sujetos identificados como José Luis Chambergo Acosta y Luis Cayetano Gómez, luego que robaran bajo la modalidad del marcaje más de 30 mil soles a dos comerciantes en la urbanización Las Praderas. Mariela Ledesma Piwe y Wilmer Condori García tenían 33 mil soles y se desplazaban hacia una agencia bancaria. Fueron seguidos por un vehículo color negro, el mismo que los interceptó, procediendo a retener la suma de dinero, así como asaltarlas a ambas personas. Mandé a mi sobrino en el taxi al banco a dirigirse a depositar el dinero y en ese transcurso es donde a mi sobrino le interceptan. El taxi que está yendo fue cerrado por otra unidad. En esa unidad los choros bajan tres, eran tres. Tras la persecución se produjo una balacera. Pese a su captura inmediata, los delincuentes negaron el robo. Yo estaba conduciendo mi carro, conduciendo mi carro. ¿Y ahí la señora que le habían robado? No, en ningún momento se ha habido ningún robo. No había un robo porque no había ningún dinero ni nada por el estilo. ¿Y ahí pudieron estar de Chaparra? No, pero ¿qué pudo? Porque hubo intervención. Porque hubo intervención total. La policía ya saldrá los pasos de Víctor Raúl Minaya Velázquez, quien también habría participado en el asalto.